3. Garrotera tenaz del presidente electo Donald Trump con los medios en su primera rueda de prensa oficial. Se realizó en Nueva York a nueve días de su posesión y aunque muchos esperaban que el espíritu navideño hubiese surtido algún efecto reconciliador y afectuoso en el millonario, los medios estadounidenses descubrieron que en esta nueva relación no habrá ni siquiera luna de miel. Apenas empezó el evento Trump amenazó a BuzzFeed, un medio de comunicación en internet con base en Nueva York. Ayer publicó un informe de la inteligencia estadounidense según el cual agencias de espionaje de Rusia tendrían información comprometedora sobre Trump. Ya con los ánimos caldeados, el mandatario comenzó a responder preguntas de todos los medios pero siempre ignorando al reportero de la cadena CNN Jim Acosta. De repente Trump no aguantó más y decidió arremeter contra Acosta y contra CNN en medio de los intentos del periodista por hacer una pregunta. Y vean lo que hizo Trump. El periodista Jim Acosta de CNN insistió. Y vean a Trump. Este debut marca el inicio de un duro choque entre la prensa estadounidense que guarda muy celosamente su tradición de independencia y capacidad de crítica, control y vigilancia al poder y el nuevo dueño del poder en la Casa Blanca quien ha demostrado cero tolerancia con la crítica. ¡Cállese! ¿No ve que estoy grabando? ¡Cállese! Hasta mañana, que descanse.